He encontrado por mi Cristo en el error Viene a mi vida y cansada de pecar Fue la miseria, el dolor y la tristeza Lo que tenía agobiado a mi bebé Pasó una noche inolvidable para mí Oí tu voz y a tus plantas me rendí Llegó a mi vida algo dulce de los cielos Fue tu voz bendito salvador ¿Cómo podré pagarte mi Señor? Lo que te hiciste por un mil mil pecados Solo con llanto y con canto expresaré El amor sobre mí me creeriste a mi vivir Más una noche inolvidable para mí Oí tu voz y a tus plantas me rendí Llegó a mi vida algo dulce de los cielos Fue tu voz bendito salvador La gratitud que siento yo en mi alma Es tan inmensa que no puedo expresar En tu amor bendito salvador Lo que me alegro Lo que me alienta en la prueba y en el dolor Más una noche inolvidable para mí Oí tu voz y a tus plantas me rendí Llegó a mi vida algo dulce de los cielos Fue tu voz bendito salvador Más una noche en vida Tu voz bendito salvador Con mi vida algo dulce de los cielos T Touristas Torrent Todas las tareas Gracias.